Alumnas egresadas de la Licenciatura de Lingüística Aplicada de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades compartieron su experiencia profesional con alumnos de esta licenciatura. Con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes de la Licenciatura en Lingüística Aplicada de la UAMSE una perspectiva diferente de los conocimientos adquiridos durante su estudio, se llevó a cabo una serie de conferencias en donde exalumnas de esta carrera y ahora estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Massachusetts, Boston compartieron sus experiencias sobre las diversidades del lenguaje. Durante la conferencia se les brindó a los universitarios claves y pautas a seguir para ampliar sus conocimientos sobre cómo enseñar inglés. Traemos actividades, traemos técnicas de enseñanza, entonces obviamente eso les va a servir muchísimo para apoyar a sus alumnos, los que ya son maestros y los que no, bueno, pues para prepararse para el futuro. Es una experiencia grata y la verdad me siento muy orgullosa de haber egresado de esta universidad porque no solo soy la única mexicana en la universidad, sino también la única latina, entonces ahora sí que llevo bien puesta la bandera y la camiseta de nuestra universidad. Con esto también se busca que los alumnos de licenciatura conozcan las oportunidades que se tienen de poder cursar una maestría en el extranjero. Además del tema tratado en la conferencia, las ponentes brindaron su experiencia como residentes en el país vecino y la facilidad de mejorar su nivel de inglés y sus capacidades para lograr transmitir el idioma con las mejores herramientas. Con este tipo de acciones, la UAD fortalece la preparación académica y profesional de los estudiantes.